Sustituyo la entrada x que es menos 1 dentro de cada paréntesis, más por menos es menos, 4 por 1 es 4, menos por menos es más, 1 por 1 es 1 que multiplica a 3, 3 por 1 es 3, aquí tengo menos 4 y menos 10. La diferencia entre estos valores es 11 unidades pero hay más negativos que positivos. Entonces para x igual a 0 ponemos dentro de cada paréntesis 0, tenemos 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, 4 por 0 es 0, no hay nada y nos queda únicamente menos 10. Por lo tanto y tiene este valor y finalmente evaluando para x igual a 1 positivo, 4 por 1 es 4, 1 por 1 es 1 que multiplica 3, 3 por 1 es 3, más 4 y es negativo. De aquí se obtiene una diferencia de 3 pero hay más negativos de y, por lo tanto los valores que hacían falta que es el inciso b.